Vivencias Vivencias Entrevista Ya estamos con José Garchito Arena, gran maestro de la Gran Logia de la Amazonería del Uruguay porque se festejan los 165 años de la Amazonería aquí en el Uruguay y según la consigna de la página web, la Gran Logia de la Amazonería del Uruguay es una institución iniciática, universal, humanista y cultural que está basada en los principios del amor a la humanidad y a la verdad y trabaja para el progreso moral y material de esos seres humanos a los que aspira a hermanar por el vínculo de la solidaridad y en nuestro país muchas personalidades que se dedicaron a nobles causas fueron mazones como José Yauri, Gabriel Pereira, Juan Manuel Blanes, Pedro Figari, Florencio Sánchez entre otros y este 17 de julio la Amazonería del Uruguay cumple 165 años y para conversar sobre su rica historia y las actividades previstas para esta celebración ya tenemos en línea al gran maestro de la Gran Logia de la Amazonería del Uruguay el doctor José Garchito Arena Muy buenas tardes José, muy bienvenido Buenas tardes Andrea, un gusto como siempre estar en tu programa y con tu audiencia Un gusto, un placer como siempre encontrarnos contigo y más en esta fecha que hemos hecho una breve descripción de lo que es la Amazonería pero quizás tú quieras agregar algo y contarnos también cómo fue que se fundó y cómo ha surgido desde ese 17 de julio hasta ahora la Amazonería qué ha sucedido en todos estos 165 años Sí, muchas cosas por supuesto efectivamente el 17 de julio de 1856 el Gran Oriente de Brasil que había sido fundado en 1822 le otorga carta patente o sea reconocimiento internacional al Supremo Consejo del Gran Oriente del Uruguay con sede en Montevideo y esa es la fecha que estamos celebrando durante este mes de julio 165 años de vida institucional muy rica por cierto y bueno, de una institución que a lo largo de estos años como tú decías muchos de sus integrantes han tenido una participación destacada en diversos ámbitos de la sociedad una institución que ha crecido en número de logias de integrantes que tiene presencia hoy por hoy en los 19 departamentos de la República que tiene vínculos internacionales con muchísimas potencias mazónicas de todo el mundo y bueno, que como tú decías tiene un fil de, por supuesto de mejoramiento moral pero también de mejoramiento de las condiciones materiales de las personas en la comunidad Claro De alguna manera todo este tránsito todo este camino 165 años es mucho tiempo ¿Cuáles son las principales huellas que considerás José que ha dejado la masonería o que te gustaría destacar en este día? Bueno, yo creo que para empezar es una historia que se remonta mucho antes de 1856 me parece importante también destacar eso ¿verdad? La primera prueba documental de la presencia de masones en lo que entonces era la banda oriental en Montevideo data de 1807 tenemos el diploma que acredita el ingreso a la masonería a un regimiento de una logia mazónica de un regimiento irlandés durante las invasiones inglesas de un criollo Miguel Furriol que luego tuvo participación en el gobierno artiguista y bueno y diversos y en los primeros tiempos de la República fue funcionario del Estado bueno ese diploma se conserva y es el primer prueba documental de la presencia de los masones en estas tierras pero naturalmente ya en el siglo XIX hay indicios de presencia de masones iniciados en Europa por supuesto que estaban de paso en Montevideo que era un puerto colonial muy una postadera naval muy importante en el imperio español de la época ese proceso bueno naturalmente después están todas las logias patrióticas que fue la forma que encontraron los patriotas para organizarse organizar la lucha por la independencia del río de la Plata del virreinato del río de la Plata las logias lautarinas las logias los caballeros orientales ¿verdad? también los portugueses adoptaron el formato de logial digamos para organizar a sus partidarios durante la ocupación portuguesa de la banda oriental la logia de los aristócratas que integraba el gobernador portugués y luego brasileño Carlos Lecor y bueno pero empiezan también en la década de 1820 a surgir logias más de tipo iniciático tal como las conocemos hoy fundamentalmente traídas a estas tierras por inmigrantes franceses en la mazonería en todas nuestras regiones vino de la mano de los franceses en las ciudades puertos ¿no? de hecho las logias las primeras logias iniciáticas mazónicas regulares digamos de estas tierras tanto en Montevideo como en Buenos Aires como en Valparaíso por ser ciudades puertos fueron de franceses y aquí en Montevideo en 1827 se funda la logia Les Amis de la Patrie que trabajó hasta 1937 1937 dependiendo del Gran Oriente de Francia allí se iniciaron muchos mazones que en 1830 fundan lo que podría llamarse la primera logia oriental que fue la logia asilo de la virtud número uno todavía existente que por eso mismo es la logia madre y allí bueno sigue el proceso que termina como digo el 17 de julio de 1856 con la creación de la de la Gran Logia y a partir de entonces bueno viene la época moderna digamos de la mazonería la vida institucional de la mazonería la mazonería obtiene la mazonería jurídica muy tempranamente en mayo de 1882 desde esa época la institución tiene personería jurídica y como digo a lo largo de todos estos años muchos mazones se destacaron en las artes en las letras en la medicina en la industria y el comercio en el deporte en la política en la administración y bueno basta repasarlos la entrada a la página web tenemos algunas de esas personalidades pero por ejemplo desde Teodoro de Vilar de Bo y también Ferreira de médicos o Pedro Figari y Juan Manuel Blanes o educadores como Elvio Fernández o más recién o Joaquín R. Sánchez que tiene el nombre de los institutos normales o más recientemente Antonio Grompone o Saúl Sestau el primer escribano decano de la facultad de Derecho ni que hablar de Alfredo Vázquez Acevedo que fue rector muy importante también pero también en la política ¿verdad? en 1917 por ejemplo cuando se estaba discutiendo la reforma de la constitución todos los poderes del Estado y la asamblea constituyente estaban presididas por integrantes de la masonería del Uruguay el presidente Felicia Noviera el presidente del Senado Ricardo J. Areco el presidente del Alta Corte de Justicia Julio Bastos y el presidente de la constituyente que era Alfredo Vázquez Acevedo todas personas de diferentes partidos políticos porque eso también es una característica de la masonería en la masonería se encuentran personas de diferentes convicciones políticas creencias religiosas es un punto de encuentro justamente un punto de encuentro muy abierto a todos los que deseen de alguna manera unirse no importa religión política sino aunarse a los principios esos principios masonicos ¿cuáles son esos principios pilares de la masonería José? bueno las masonerías latinas como la nuestra resumen su ideario en el tríptico libertad igualdad y fraternidad que de alguna manera resumen precisamente esos principios esos valores que inspiran el trabajo masonico pero que sobre todo inspiran la tarea de los masones en las comunidades ¿verdad? comunidades libres comunidades tolerantes comunidades solidarias comunidades en las que se proponga la paz como fundamento del desarrollo ¿verdad? ninguna comunidad que no tenga paz puede desarrollarse ¿no? ni siquiera cualquiera de esos individuos entonces de sus integrantes así que esos son parte de los principios y valores de la masonería que como institución todos sabemos tal como la conocemos hoy surge en Inglaterra en 1717 pero que bueno se remonta al siglo XIV y sus mitos leyendas y demás bueno se retratan mucho tiempo antes es una institución claramente humanista ¿verdad? es hija directa del humanismo porque pone al ser humano justamente en el centro de su atención y de sus desvelos y bueno esa es su característica hasta hoy José lo hemos hablado en otras oportunidades pero aprovecho que te tengo hoy aquí ¿cómo han sido este año dos prácticamente dos años año y pico con la pandemia ¿cómo han podido sobreponerse la gran logia de la masonería del Uruguay a esta pandemia se han seguido reuniendo ¿cómo ha sido su trabajo de alguna manera? Bueno la actividad de la gran logia de la masonería del Uruguay y en el mundo se ha visto afectada como todas las actividades en todos los países en todos los lugares durante estos últimos 15 meses ¿verdad? nosotros naturalmente en atención a la declaración de emergencia sanitaria suspendimos en el mes de marzo del año pasado las reuniones presenciales los trabajos presenciales y bueno en la medida que pudimos hacerlo con los protocolos del caso y las autorizaciones correspondientes retomamos la actividad presencial pero que ha sido muy irregular porque naturalmente la situación de la pandemia no no ha colaborado claro y nos obliga a mantener los cuidados del caso de todo no ha sido un tiempo perdido porque en lo que hace al Palacio Amazónico como tú sabes lo hablamos en su programa sí lo hemos hablado han estado de reformas ¿no? el año pasado en febrero del 2020 el Palacio Amazónico de Montevideo fue declarado Monumento Histórico Nacional y bueno y en el mes de marzo nosotros ya veníamos con un proceso de mejora y de restauración del Palacio que bueno aprovechamos justamente este tiempo de pandemia de baja de la actividad para acelerar y culminar de hecho en esta actividad que estamos organizando para el próximo lunes 12 con la presencia del Presidente de la República y otras autoridades nacionales y diversos sectores de la actividad vamos a inaugurar de alguna manera públicamente las obras de restauración del Gran Templo y de otras dependencias del Palacio Amazónico o sea que dentro de los actos que tienen previstos este lunes 12 de julio se estarían reuniendo allí en el Palacio Amazónico para la celebración de este 165 aniversario como bien decías con la presencia del Presidente de la República y quienes más nos van a acompañar si bueno hemos invitado autoridades de gobierno verdad hemos invitado a las cabezas de los tres poderes del Estado ya está confirmada la presencia del Presidente pero también de la Vicepresidente de la República la escribana Argimón del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de los expresidentes de la República del Doctor Sanguinetti de los ministros de Estado de los subsecretarios bueno autoridades de los partidos políticos los rectores de la Universidad de la República de las universidades privadas y bueno después naturalmente autoridades presidentes de diversas organizaciones y de la sociedad uruguaya hemos invitado también al CNT a la Confederación de Cámaras Empresariales de alguna manera hemos convocado a todos los sectores de opinión y de actividad porque bueno precisamente creo que la mazonería tiene que ser un ámbito de encuentro un ámbito desde donde haya un mensaje para todos justamente de trabajo en conjunto y en concordia por el progreso de las personas y del país muy bien esto será entonces el lunes 12 de julio 19 y 30 horas 19 y 30 horas en el Salón Confraternidad Americana del Palacio Mazónico por razones de la emergencia sanitaria tenemos que cuidar el aforo que es un tercio del salón por lo cual las invitaciones naturalmente es por invitación la participación presencial pero lo vamos a estar transmitiendo en directo a través de la página web de la institución mazonería del uruguay punto org muy bien esto sí la transmisión la puede ver cualquier persona desde cualquier parte del mundo me interese seguir la actividad que va a ser breve por otra parte atendiendo también a las recomendaciones sanitarias y tenemos previsto también y ya aprovecho para anunciarlo el propio sábado 17 de julio vamos a hacer una luego de una actividad interna digamos de celebración también con el protocolo sanitario correspondiente un homenaje al GACH porque nos parece realmente que es una han hecho una tarea formidable para toda la comunidad uruguaya y merecen el reconocimiento también de la de la masonería así que en la persona de sus tres coordinadores vamos a hacerle un homenaje a todos los profesionales que han integrado el grupo asesor y lo vamos a hacer esto va a ser el 17 de julio José ¿qué hora? va a ser a las 19 horas en el palacio mazónico también y por el tema de las foras también es una actividad con participación con invitación pero que va a ser transmitida también por la página web de la a través de la página web de la masonería uruguay.org perfecto o sea que esto también va a estar siendo transmitido en vivo por la web sé que a fin de año terminás tu segundo mandato como gran maestro ¿qué balance haces de tus cuatro años al frente de la de la masonería del Uruguay? bueno en lo personal creo que con el equipo que encabezo porque naturalmente las gestiones no son de una sola persona hay mucha gente que ha participado y participa justamente en la administración en todo lo que hace las actividades de la gran logia en todo el país creo que hemos llevado adelante hemos procurado llevar adelante justamente un plan de trabajo que es de apertura de la masonería hacia la sociedad explicando sus fines sus propósitos y mostrando también su rica historia a través de hechos y de las personas que integraron la masonería ¿verdad? tú nombrabas también hoy nombrabamos pero por ejemplo en el ámbito del deporte personas que a veces insospechadamente fueron masones como por ejemplo Luis Francini o Luis Trócoli dirigentes deportivos de Enjundia claramente o Florencio Sánchez o Francisco Canaro personas que en diferentes ámbitos de actividad se han destacado ¿verdad? A propósito de esto que estás diciendo José siempre hablamos de la discrecionalidad porque viste que todos estos nombres aparecen pero aparecen después de muchos años ¿a qué se debe esto? Bueno porque la pertenencia a la masonería naturalmente la maneja cada uno de acuerdo a sus condiciones y circunstancias eso es una puede ser también un reflejo histórico no nos olvidemos que la masonería cuando surgió en el siglo XVIII fue una institución perseguida no por la iglesia los primeros que persiguieron a la masonería fueron los gobiernos absolutistas de la época luego sí la masonería naturalmente empezó a ser combatida por la iglesia porque la iglesia sintió que de alguna manera los principios y valores y los propósitos que animaban a la masonería podían estar minando el poder temporal de la iglesia y los papas y bueno ahí en lo que hace los países católicos hubo empezó sí a haber un contrapunto digamos entre la iglesia católica y los masonería pero en realidad en los países de religión protestante esa situación no se dio pero bueno lo que quiero decir con esto es que esa historia donde la masonería fue perseguida donde los masones fueron perseguidos donde aún cuando no fueron perseguidos en épocas más recientes posiblemente el hecho de pertenecer a la institución era un era un demérito o era una una causa de tacha y social entonces bueno mucha gente naturalmente tiene con todo derecho a preferir prefiere o prefirió y prefiere mantener en reserva su en reserva su pertenencia a la institución en Uruguay por cierto es un país muy liberal muy libre es un país muy abierto en ese sentido y creemos que no no hay mérito para mantener en secreto algo que en realidad no tiene nada que ocultarse porque en realidad la masonería como digo tiene personería jurídica desde 1882 sus propósitos son bien claros para todos y son más que compatibles digamos con lo que es la idiosincrasia nacional y el sistema democrático y demás así que en definitiva en ese sentido bueno eso es lo que hemos procurado durante estos cuatro años de seguir en un proceso que viene de antes porque eso también es importante en la masonería también son todos procesos de largo aliento de justamente de explicar lo que es la institución y de y de ponerlo al servicio de la comunidad que creo que eso también es el propósito de todos los masones claro que sí gracias José nosotros agradecerte porque siempre hemos contado este que te hemos solicitado una entrevista siempre has estado abierto dispuesto con tu tiempo y bueno agradecerte por esa gentileza de siempre este y tu apertura y tu disposición porque realmente es este muy valorable así que muchísimas gracias gracias a ti porque bueno los agradecidos somos nosotros porque tu programa siempre ha sido una oportunidad de salir a conversar y hablar de todos estos temas y así que por eso digo los agradecidos somos nosotros y por supuesto los invitamos a todos a seguir la transmisión en directo tanto del acto del 12 de julio a las 19 y 30 horas como el del sábado 17 de julio a las 19 horas muy bien así será entonces muchísimas gracias este José Garchito Arena un placer como siempre seguimos en contacto porque no faltará oportunidad para que sigamos convocándote como siempre que es un gusto muchísimas gracias a la orden un gusto muchas gracias agradecemos al doctor José Garchito Arena gran maestro de la gran logia de la masonería del Uruguay por contar con su presencia los invito a hacer una breve pausa y continuamos en vivencias por la vida vivencias